Para estas vacaciones no dejes asignaturas pendientes y no nos referimos a los estudiantes. Con este eslogan, la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete inicia su campaña de verano para que las donaciones no caigan durante el periodo estival. Los tenemos fidelizados a los donantes y vienen o antes de ir a las vacaciones o después. Pero en verano se dice no dejes una asignatura pendiente. Pues un recuerdo, no es ninguna alarma ni ninguna manera de decir que vengan porque vienen. Tan solo en el día de ayer esta hermandad recibió 30 donaciones. En Albacete hay más de 62.000 donantes con carné y todo ello es gracias a un trabajo diario desde la hermandad. Cada año tenemos más de 1.000 personas nuevas y van, pues hay días que hay menos y hay otros días que nos agobian. Pero el donante en Albacete está muy sabiendo lo que tiene que hacer y yo creo que gracias a ustedes por difundirlo y ellos por escucharnos. En el Hospital de Albacete actualmente las necesidades están cubiertas, salvo que haya una emergencia como un aneurisma o una urgencia hospitalaria. Donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar vidas y por si todavía no conoce los requisitos. 18 años, más de 50 kilos de peso y no padecer enfermedades de exclusión. Así que ya sabe, da igual la época del año, su sangre es garantía de vida para muchas personas.